Bueno, pues muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos aquí una vez más en solo. Vamos a cogernos el señor Carnage con Thunders y vamos a ver de qué somos capaces. Se está poniendo esto de las ligas muy, 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 muy chungo, pero mucho, o sea, cada vez hay contrincantes más duros y yo me estoy dando cuenta de que mis robots necesitan ya niveles altos de vida porque es que me los están reventando. O sea, hay por ahí mucho jugador bueno, las cosas como son. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿sabes? Para luchar. Y poder dar guerra, ¿sabes? Y es así, ¿eh? Ahora la gente, a mí me hace sacar el calcet, se pone boa, ¿sabes? Por aquí. Vamos a darle caña a este dirigente, que es un robo grande, que va a tener bastante la vida. Vamos a darle caña a este dirigente, que es un robo grande, que va a tener bastante la vida. Vamos a darle caña a este dirigente, que va a tener bastante la vida. Vamos a darle caña a este dirigente, que va a tener bastante la vida. Vamos a darle caña a este dirigente, que va a tener bastante la vida. El Trump Rose este se ha quedado amargo. Y viene con nosotros, por favor. Vale, Croly QS ese se va a quedar ahí, como un puto mierda que es. Nosotros vamos a tirar para delante. Y a mí Vamos Por el aire Ah, bueno, mira, una por la otra ¡Hala! Vamos allá Qué animal No sé Tienes que ser todo preciso, tío Con las Orkans De verdad Y yo no de sube, ¿eh? Este cabrón va, venga al saltito Me cago en sus muertos Me cago Pesado Venga a saltar Todo el día saltando A verás tú Cómo te enganche Bien enganchado Desgraciado Vamos Puedo esto para ti Qué era a ti Qué Qué ¿Qué? ¿Qué? Está todo controla Apuesta ¿Quién gana? Él o yo Uf Se lo estoy poniendo chungo, ¿no? Me creo que solo lo he disparado yo, así que Vamos Uf Qué poco te ha faltado Al aire, al aire Bueno, no pasa nada Se le queda de vida lo mismo que Vamos a ver Este le damos un salto No me queda nada de robot Así que vamos a arriesgarnos un poco Aquí vamos a ver No creo que mucho, pero Vale Vale, nos quedamos Ah, me ha pillado Stalker Ya, a molestar un poquito No creo que juega mucho Porque lo tengo a nivel 6 Vamos a tirar por aquí Que hay mucha gente Y esto no puede ser bueno en la vida Joder Si que dura poco el Stalker Yo pensé Después cuando te toca cara a cara con él Bien que dura mucho Vamos, sal Vamos, sal Sal y azúcar Bien 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 Otra vez el Trunkrox este Aquí Mareando Vamos a ver si nos lo podemos cargar No sé cómo estará El tema Pero podemos intentarlo ¿Estamos? Lo tiramos Lo que he venido Lo cojones, ¿no? Pues sí Mierda Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tres, quedamos No 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 Si llegas a pillar la gana En medio Pero ni de coña O sea Ni de coña Mimiendo el ritmo Madre mía Y de otro al lado ¿Verdad? No Podría haber sido Una victoria Pero Se ha quedado En eso Que podía haber sido Este cabrón Está hacia riesgo Como la chachi Se acabó Bueno No voy a traer siempre Victorias al canal Obviamente Así que Aquí tenéis esto Por si os gusta Las derrotas Como a todos Nos llegan Y esta ha sido Una de ellas Espero que os haya gustado Chavales Y hasta pronto